Muy buenas, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Higuero, el que fue la campeón de Europa de 1500. ¿Os habéis enterado que el carrilón va a haber el 2 de julio en Socuellamos? Os animo a participar en el 10-Can Socuellamos. Soy Carla Gallardo, atleta fundista, específica en 5000 metros. Y este 2 de julio voy a estar en Socuellamos, en el 10-Can Nocturno que se celebra. Animación con música, vamos, para no perderse. Una mezcla de profesionales populares, una superhomosa del corredor, un ambientazo antes, durante y posterior. Atleta internacional, bicampeón de España de medio maratón y subcampeón de España de medio maratón. Participaré en los 10 kilómetros nocturnos que iba de Socuellamos. Y donde la bolsa del corredor, muy suculenta y atractiva. Esa noche se ha de fina super emocionante, así que nada, un besito y espero veros ahí. Un 10-Can Homologado para que realicéis vuestra mejor maneja. Os invito a todos, venga, no os podéis faltar, nos vemos en Socuellamos.